Y una vez más José DJ, el feo Ay Esto es el fucking room La unión cabrones Yo tengo un rifle salivar Que dispara y hace tantas Pa' romperte yo sé toto Toto, romperte yo sé toto Yo tengo un rifle salivar Que dispara y hace tantas Pa' romperte yo sé toto Toto, pa' romperte yo sé toto Toto, 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 toto Esto es lo nuevo Gushy, Fendi, Prada Le gustan las cosillas que sean caras Gushy, Fendi, Prada Le gustan las cosillas que sean caras Pa' la presumida, ya, ya Pa' la que ronea dando vueltas Pa' la presumida, ya, ya, ya Pa' la que ronea, la, la, la Oye I love you, my G Ahora le toca el moncho Darle trayecto pa' la gitana Y también pa' la paya Que tú sabes, Chavea, no falla Estamos agresivos en modo canalla Dica chavo como chano Su bata se avala el gitano Satipentali pa' mis hermanos Y si vienen los jambos, na' jamón Uy, I love you I love you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!